No, no, bueno, está grabando, pues a mí no me importa que tengas un poster de One Direction de tu cuarto, o que te gusten los One Direction, o que sea aquí de Closet, lo importante aquí en estos momentos, ahorita, ahorita es, a vos quiero felicitar por tu primer aniversario en Ukraine, porque vos seguís adelante, porque un año se dice fácil, pero no, no, no lo es, eso es muy chido, ¿por qué? Porque no es nada fácil permanecer en YouTube por las críticas, por las troleadas, por los malos y buenos comentarios, por los likes, los dislikes, ¿por qué? Porque subir un video a YouTube, se expone uno a las críticas, tanto buenas como malas, entonces a vos querés desearle toda, toda la suerte, que ojalá sigáis más tiempo en YouTube, y pues, todo me apoyo, sabes que te estimo, sabes que te quiero, y pues adelante, Franco Silva, en esta gran aventura que es YouTube, que es subir videos, y que pues, que no es para complacer a nadie, pero que hacemos un trabajo que a la hora de subirlo a YouTube, pues, se expone uno a las críticas, estoy deseándole la mejor de la suerte, es adelante, seguir con tu canal, y seguir en esta gran aventura que es YouTube, porque una vez también me lo dijeron a mí, que si no aguantas la crítica, YouTube no es para ti, así que a mí no me importa, lo anterior, que si os gustai el One Edition, o que si vos sos gay de closet, que varios de tus amigos te lo dicen en Facebook a la hora de publicar, sale, seguir adelante, bye, sale.